Hola petardillos, bienvenidos al canal de la furia, aquí Javier Rage en un nuevo vídeo de Counter Strike Global Offensive ¿Qué estoy haciendo en Counter Strike? ¿Qué estás haciendo en Counter Strike Javi? ¿Pues qué voy a estar haciendo en Counter Strike? Pues comprar cajas como todo el mundo Comprar cajas y abrirlas y motivarte si te toca algo bueno, si no te toca algo bueno pues te pones a llorar como todo el mundo ¿no? Así que al lío, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos 23 cajas cromados y 23 llaves cromados ¿vale? Esto es un pastón, dicho por mí es un pastón, porque yo que no es que sea aquí el rey gachón ¿sabes? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo obviamente es ganar más dinero ¿no? O conseguir un arma que esté guapa o un cuchillo, un cuchillo, eso sería lo suyo Pero no vamos a conseguir una mierda, no pasa nada, no vamos a conseguir nada, no da igual, da igual La cuestión es la motivación de abrir caja ¿no? Pues vamos a ello, ¿por dónde empezamos? A ver, pues la última, abrir, esto es muy simple, tenemos azul, mora y rosa y roja y luego el cuchillo Las azules no valen para, la mora tampoco, la rosa y la roja sí Y el cuchillo, pues, ya sabe ¿no? Así que, bueno, pues ya está, la primera caja no me va a salir un cagado, pero es lo que hay A nadie le sale nada, nunca, en la primera caja Y empezamos con... Una P90 Valencia No, una MP, ni de coña la P90 La cosa es que yo tengo aquí, como podéis ver 8 armas azules Si no me equivoco, lo que pasa es que esta no me sirve Porque esta es de la división esta de Falcion Que cada una tiene unas ciertas divisiones de armas Y a mí las moradas de esta no me sirve Si reúno 10 de esta, puedo hacer un contrato Así Esta no, esta que es de la misma, ve tú Adiós, le doy presión A, correcto Si reúno 10 de esta, pues me cago en todo Me faltan 2 Puedo conseguir una VPR y gusano Y lo que veis aquí Pero la única que vale la pena es la VPR y gusano, ¿vale? Entonces Nos interesa eso Segundo Que saco un cuchillo También Vamos a empezar por atrás, otra vez Dale Vamos, 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 vamos ¡Sí! Empezamos bien Ya no me hace falta cambiar las 10 Bueno, si me hace falta Pero ya tengo una VPR y gusano ¡Madre mía! ¡Sí, señor! Abrimos otra Venga, 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 venga Una rosa he visto pasar Me cago en todo Vamos, vamos, vamos Mierda Azul No sé por qué estoy grabando con camiseta Pero bueno Pronto se va a ir la luz Lo mismo tendré que encender Voy a encender ahora por si acaso Vale, 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 vale Siguiente, siguiente Dos Una morada en la segunda Ya está Yo estoy contento Yo puedo parar el vídeo aquí Yo ya, yo ya Terminado Seguimos Venga, por favor Vamos, vamos Dos rosas ¡No, no! No, tío La roja No me lo creo Que ha estado a punto, tío Por favor Por favor Esta no Esta, la última Una roja Si me toca una roja Es que Por favor La M4 La M4 Hiperbestia Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor P250 Me cago en todo La escopeta esta amarilla está chula Así en plan Buena Venga, todavía hay caja No pasa nada No puedo tocar algo Por favor Vamos Vamos Otra rosa Eso es Vale 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 Una mora Esta no vale 50 céntimos No pasa nada Oh Casi nueva Diría yo, ¿no? Casi nueva Perfecto Y las otras Bueno, esta no me importa Esta no me importa Esta no me importa Algo desgastado Inventario Seguimos Vamos a ver Aquí toca ahora Dame algo Dame algo bonito Dame algo bonito Star Trek Nice Esta me la puedo quedar Con Star Trek Si, si, si Y Casi nueva Diría yo O algo desgastado Algo desgastado Venga Que todavía quedan Madre mía Que nervios Coño Dame una rosa De esta guay Una roja De esta guay Otro VP Casi me toca Otro VP Coño Tengo dos Me voy a ser mejor Que una Obviamente Siempre Lo que yo decía Esta está chula Parece que yo no uso La escopeta Recién fabricado Nice Azul recién fabricado La primera vez que me toco Un azul recién fabricado No es que yo haya abierto 15 cajas, ¿no? Pero he visto un montón de vídeos Y casi nadie toca un azul recién fabricado Seguimos Coño que te abra la puta caja Dale, dale, dale Dame algo Dame algo Eso es Concha de lora Sirve para nada Ey, pasan rosas Si ponen todas las rosas aquí Si da igual No quiero ninguna Esto si me quiero Vamos Otra mora Coño Grand Prix Rota Más que rota Ya te digo Vamos a ver Quedan Quedan todavía No se apuren No se apuren Que quedan todavía Otra rosa Creo que en todas las cajas Que he abierto Me va a salir una rosa Otra WP con Star Trek ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Recién fabricada Y ahora me salen las azules Todas recién fabricadas Me va a tocar un cuchillo Y me va a tocar roto ¿A qué te juegas? Vamos No miro 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 Por favor Por favor ¿Qué coño? Una mora No Recién fabricada Deplorable Lo que yo decía Me salen las azules Me caigo en la... Vamos 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 Han salido Muchas rosas Por favor Otra WP Ahora una escopeta con Star Trek ¿Quién quiere una escopeta con Star Trek? Nadie quiere una escopeta con Star Trek En fin Abrimos otra No sé por qué le doy otra bien inventada Estoy muy nervioso Quiero una rosa Una roja Quiero una M4 Por favor Han pasado un montón De rosas Ahí está Ahí está Ahí está No No AK-47 Dámela con Star Trek Por lo menos Sin esquina Otra sin Sin dibujo ¿Para qué quiero un dibujo? Exactamente 20 FPS Me está grabando esto Correcto Otra vez le doy inventario Correcto Por favor Por favor Por favor Una maldita M4 Por favor ¿Qué ha pasado antes? Por favor Una Negev con Star Trek ¿Quién quiere una Negev con Star Trek? Vamos a ver Vamos a ver Y encima Y casi nueva tío Me están tocando todas las azules nuevas Y las moras No lo entiendo No lo entiendo Es que me va a salir un cuchillo Ya verás Me va a salir un cuchillo Y deporable Va a valer 10 euros el cuchillo El M4 Da igual Es el mío Otra Negev Ya está Cuando sale una Negev Se abre la botella Y ya no No te toca nada Pues nada Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No sé ni contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya no quedan más del final Así que Del final de por aquí Por favor Por favor Por favor Otra VP Aunque sea de Star Me has enseñado una VP con Star Trek Y no me la has dado Sí, sí, sí Pensaba que tenía Star Trek Coño Y encima no me va a salir Sí, me va a salir Bueno, menos más Uy, esta parece nueva Bastante desgastado Madre del amor hermoso Qué mala suerte Ay, venga Por favor Otra VP con Star Trek Tío Dos AVP Rey Gusano con Star Trek Tío Que vale creo que 8 euros Porque ¿Por qué? ¿Por qué Negev con Star Trek? No lo quiero Quédate la patín Cámbiamela Ahora no miro No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar No voy a mirar No miro, no miro, no miro Cagarro del 15 O del 47 Ay, venga, 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 venga Tiene que salir algo, tío Tengo que tener un poquito De suerte Un poquito Dame Y todas las rosas pasan Pero no me da ninguna Todas las rosas pasan Me quedan tres cajas Me quedan tres malditas cajas Y han pasado Mira, he visto esta He visto la La guild también La fama no la he visto He visto la La mag Me cago en la Me conformo con una AVP con Star Trek Ya está Es que soy feliz Otra Creo que ha pasado otra Correcto Otra negev Lo que yo decía Te sale una Te sale una Te salen todas No, no tienes que capatoria Yo creo que cuando te sale una Debes dejar de abrir cajas Y venderlas todas Y comprar otra vez Porque es que no 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 hay esperanza No me va a tocar nada Otra más Pues bueno Por lo menos tengo moraz Puedo cambiar moraz Por una rosa Si me han salido diez Que no creo Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Correcto, seis ¿Quién quiere siete? Yo ocho Última caja Última caja Yo I'm done Como aquel que dice No Por lo menos No me podría haber ido enamorada Cago en todo Tío Bueno No sé si hace contrato Sí, voy a hacer contrato Voy a hacer contrato Con todas mis cagarras ¿Qué? Vale Se ha venido para acá Las P Valencia Esta P250 Valencia P250 Valencia P250 Valencia Las Negev No No Inspeccionar No Negev Al contrato Negev Al contrato Negev Al contrato No lleva ninguna Star Trek ¿No? Que por lo menos Si la vendo Que me dé un céntimo más Bueno Pues allá vamos El contrato este No tengo ni idea De cómo va Firma aquí Esto la gente Se pone aquí Dibuja Cosas raras Esto es para tapar Donde sale el nombre Yo lo voy a tapar Así Como el que no quiere la cosa Porque no quiero ver Si me sale una VP No sé si en contrato Pueden salir con Star Trek Creo que no Creo que no Pero Yo que sé Tío Otra VP Por favor Que me pueda hacer un contrato Y sacar una rosa ¿No? Por fin Vaya mierda Vaya mierda Y encima el aspecto es Asqueroso ¿Verdad? Tú ¿Qué pasa con mi inventario ahora? No me troles Tío No empieces No empieces No empieces No empieces No empieces Vale ¿Qué coño es esto? Ah vale Que le he quitado Esto Exacto Pues bueno Voy a intentar otro contrato Si tengo Que creo que no Vale la recortada La Negev Esta 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 Me ha salido en esta Con Star Trek ¿No? Esta 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 Que no quiero inspecionarla Esta Tío no quiero No quiero No quiero quedarme sin una K Quiero una K No sé que sé Negev con Star Trek Está aquí Negev con Star Trek Está aquí Recortada con Star Trek ¿Dónde está la MP7? ¿No me ha salido una MP7? Aquí Está aquí Ah no la puedo Poner en el contrato Entonces ¿Verdad? Negev con Star Trek ¿Solo puedo poner cosas con Star Trek En un contrato de Star Trek? Ah Eso está guapo Pues voy a tener que sacrificar las K Lo siento Porque así no me llega ¿No? Sí Prefiero quedarme con la K Antes que la Guild Porque esta Ah no Pero esta es de la otra compañía No puedo Me va a salir Me va a cambiar las posibilidades Pues bueno Una VP Rey Gusano Y así Pues bueno Son 8 euros Creo No 8 euros con Star Trek No No sé si sale rentado Le hace esto Pero Ya que estamos Aquí Hemos venido para esto Please AVP Por favor Por favor Dame una VP Me va a dar la otra Ya verá Me voy a tener una década Y no voy a poder hacer un contrato Por una rosa Y las rosas no me gustan O sea es que Es una basura Oh Correcto Pues bueno Hasta aquí La basura De caja 23 cajas Han salido muchas moras No sé de qué me quejo Pero Yo que sé Una roja Yo que sé tío Suerte Suerte No puedo ¿Cuántos me faltarían? 1 2 3 4 5 6 7 8 Me faltarían 2 Y de todas maneras La rosa que hay aquí es La guild O la famas No me gusta ninguna O la pistola No me gusta ninguna Y debería conseguir 10 rosas Para luego conseguir la hiper bestia Si sale Así que nada Esto es lo que me ha salido En esta apertura de cajas En cuanto pueda En cuanto Pueda Conseguir más cajas Pues haré otro vídeo Si os ha gustado Si no os ha gustado Pues lo haréis Si me apetece también Y ya está Mala suerte Y nada Como dicen por ahí Pues Desafortunado en el juego Afortunado en el amor Así que Me voy a Fuego Fuego Fuego